El agente McCordell fue encerrado y brutalmente asesinado por los mismos criminales que él había logrado que encarcelaran. Buscando venganza en el cuerpo de policía que le había traicionado, Corden volvió como el policía maníaco para aterrorizar a la ciudad de Nueva York. Cuando su compañero Sid McKinney dejó el nombre de Corden limpio de toda sospecha, pensó que el terror había terminado. Estaba equivocado. Te encomendamos a nuestro hermano, señor, para que así Matthew Corden pueda vivir ahora eternamente. No podemos, señor, juzgar a este hombre de la misma manera que no podemos juzgar a los responsables de su detención ni a los de su muerte. Teodoro, tema. En tu infinita misericordia te rogamos, señor, que perdones los pecados que este hombre haya podido cometer. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola. ¿Salgo de la tele? Hola, hola, mamá. ¡Tira el arma! Me parece que necesitas un tranquilizante. Esto va a dar la vuelta al mundo. Adelante. Sírvete tú misma. Deja salir a la chica. No, no me da la gana. Voy a contar hasta diez. Eso es lo que vas a hacer. Uno. Dos. Tres. Oye, guapa, no puedes matarme. Yo soy inmortal. Será hijo de puta. Cuatro. Pero ella no lo es. La ha matado. Cálmate. Ya ha pasado el peligro. Ha matado a él. Eres su cómplice. No. Me compraré un coche nuevo. Me compraré un coche nuevo. ¡No! Su pulso es muy débil. Está muy mal. ¿De qué religiones? Católica. Venga, un sacerdote. Me estoy perdiendo. El pulso está a 32. ¿Qué le ha pasado a mi pequeña? Se ha visto envuelta en un tiroteo. La policía me ha traído y dicen que la han herido, pero nadie me quiere decir si está grave o no. Verá, aún no lo sabe, señor Sullivan. Usted siempre la ha protegido. Por favor, que mi niña esté bien atendida. Señora Sullivan, tengo unos documentos que ha de firmar. Si el señor la llamase, que reciba nuestra conciencia. Por favor, señor Sullivan. ¡No! 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 Teniente McKinney. Sí. Puede esperar arriba. Allí estará mucho más cómodo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es usted el primer policía que pasea por estas calles desde hace tiempo. Estos son tiempos oscuros y necesito esa oscuridad tan especial que tiene usted. Quiere matarme porque yo soy el responsable de su resurrección. Pero ha de entender que no le habría traído de nuevo si usted no hubiera querido. Yo no habría vencido la voluntad de un espíritu en reposo. Y su espíritu jamás estará en reposo. ¡No es cierto, agente Cordero! ¡No! Lo que de la fuente de la posición es la inseguridad de un hogar con el jugador de sufrichten en esta visita de la atención de un hogar y destacado de un hogar. ¡Esta madre no está aclaro eso! ¡Cormiendo la policía! ¡Les tengo miedo! Temo a esos psicópatos. Sí, me da miedo. Fíjate en esa tierra. Esa, Kate Sullivan. Mata al rey y el responsable está con vida. ¿Qué es esto? ¿Iraq? Kate tiene suerte. Mayerson está de guardia. Gracias. ¿Por qué tiene suerte? Es un traumatólogo estupendo. Eso espero. Le aseguro que es bastante bueno. Espero que no le ciegue la amistad. Les hablo desde el exterior de la farmacia de Rhee en la calle 125. Durante un suceso al que solamente puede describirse como terrorífico, lo que empezó como un atraco terminó como una tragedia cuando la dependienta de la farmacia de 19 años fue muerta a tiros por la policía. Unos cámaras filmaron estas duras secuencias en la farmacia. ¡Sal de en medio! En lo que podría ser la secuencia inverosímil de una película, la agente Kate Sullivan dispara a rehén y a atracador sin consideración alguna por la vida de los inocentes. Eso es falso. Si llaman 911 a Pizza Rapid, será el ganador. Siempre que diga, comiendo pizza, me siento más a gusto. Mientras el sospechoso Frank Jessup se recupera bajo custodia en el hospital Queen of Mercy, en el centro de la controversia y luchando por su vida está la agente Kate Sullivan, que lleva seis años en el cuerpo de policía y que es bien conocida entre sus colegas por intrépida y temeraria. En los últimos meses se ha ganado el sobrenombre de La Maníaca. Otro policía con cierto regusto por la sante. Un portavoz de la policía confirma que ha sido iniciada una investigación por asuntos internos, pero para esta dependienta ha llegado la receta más amarga de todas las que podíais prescribirle. Eso es el hijo de puta. ¿Dónde tiene a Kate? En el séptimo episodio. A no ser que haya una concienciación a escala mundial, no creemos que tenga una solución. Estaba en la aduana de Ciudad de México y el tipo me dice, ¿tiene algo que declarar? Y yo le digo, sí, no puedo fijar la vista y me escuece cuando orino. Déjate de rabios. ¿Puedo ayudarle? Sí, busco al doctor Mayerson. ¿Quién es usted? El teniente McKinney. Pues yo soy Mayerson. ¿Cuál es el estado de la agente Sullivan? ¿Quieres que te la haga con las manos? Sigue viva. ¿Podría ser más explícito? Formación reticular en el tacto. ¡Eh, eh, eh! ¡Para el carro! Soy policía, no médico. Puede respirar y puede eliminar. ¿Tiene muerto el cerebro? Sí. ¿Cuál es el pronóstico? Ahora es un vegetal. No me gusta su sentido del humor. Ayude a estas personas. Ya no me gusta suaram. Tienes miras. Tienes miras. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver Esto! Bueno, así. Iré a decírselo a Mayerson. No lo haga. Si sabe que viene de mí, no se mueve. No lo sabrá. ¿Puede llamar al doctor Mayerson? Doctora Fowler. ¿Por qué está dispuesta a creerme? Porque usted, teniente, no me parece un hombre demasiado imaginativo. Gracias. Ciérralo. Cuenta las esponjas. Hola, preciosa. Vengo a ver a King Sullivan. Está mal. ¿Por qué visitas a mis pacientes? Creí que estarías allí. Me encanta que me persigas. ¿Me añoras, no? No tanto como te gustaría. Da igual, no quería hablarte de eso. ¿Qué queda? Había actividad alfa en su monitor. ¿Y? Abrió de par en par los ojos y su monitor se volvió loco. ¿Se volvió loco? ¿Sería ese tu preciso diagnóstico profesional o... ¿Podrías ser más concisa? No. No pude analizar las lecturas. De acuerdo. ¿Qué te parece locura por simple convulsión neural? Es muy común en casos como este. Cuélgale a una rana muerta una batería de nueve voltios y pasará lo mismo. Peter, autoriza que le hagan un nuevo escáner. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque me parece algo innecesario. Es una pérdida de tiempo, de dinero y también de una plaza. Esa chica está descerebrada. Peter. Susan, por favor, no me presiones en esto. ¿Sabes cómo reacciono cuando me presionas? ¿Vamos a cenar? Eres un tipo increíble. Si cambias de idea, avísame. Vibraré por ello. Vibraré por ello. Vibraré por ello. Vibraré por ello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he visto pasar a un policía. Por aquí no ha pasado a nadie, pero vaya con cuidado. Es peligroso estar aquí con tantas tuberías. Será mejor que vuelva. Gracias. Hola, Mac. Esta vez no hay sonrisas. Quizás sonríe por dentro. ¿Qué le ha pasado? Se acercó a algo que le dio una fuerte saturidad. Le dejó los sesos fritos. Necesitaría más. Vaya. ¿Amigo tuyo? No en esta vida. Hola, Mac. Hola, Mac. Gracias. Llévenle todo este material al sargento. No quiero que luego toda esta gente meta las narices. No solía fumar delante de Peter. No quería que se diera cuenta de lo mucho que me turbaba su presencia. Dígame, teniente MacKinné, ¿cómo se enfrenta al dolor? Con helado de menta y chocolate. Acompañado con nata y fresas. Eso siempre funciona. Siéntalo de su amigo. Gracias. ¿Tiene idea de quién podía tener motivos para hacerle eso? Prácticamente todo el que trabaja en el hospital. Una lista inmensa. También debería considerarme sospechosa. Quizá le ponga al final de la lista. Perdóname, teniente. ¿Hay algún policía en la habitación de aquí? No. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué había salido a uno de ella? No sé. No lo pude ver bien, pero era enorme y con un aspecto horroroso. No sé por qué, pero le seguía hasta los túneles debajo. ¿Quién, Danny? ¿A dónde conduce? Llevan a los edificios colindantes, pero ahora creo que la mayoría están cerrados. Llevan a los edificios colindantes. 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 ¡Gracias! 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 Hábleme de la resurrección. No soy sacerdote. Para algunos sí lo es. Algunas personas dejan este mundo con un incontestado grito de justicia. Algunas veces el eco no muere completamente. ¿Y quién muere? Que podría verse obligado a regresar. Pero la resurrección es mucho más dolorosa y aterradora que la muerte. No puede imaginarse el tormento y la sensación de vacío al caminar solo entre los vivos y no estar vivo. Debe de ser la más cruel injusticia de todas. Pero... ¿Usted conocerá algo sobre esa justicia? No, Akili. Ha investigado un agente de policía de Nueva York. Abierta causa contra el policía detenido. ¿Dónde está? Ya la encontrará. ¿Por qué está tan seguro? Porque ambos están caminando por la misma senta. ¿Tiene algún compromiso esta noche? ¡Cómo me gusta el olor de plasma fresco antes del desayuno! Gracias. Doctor Powell. Hola, señor Cooney. Me gustaría hablar con usted en privado. Estoy bastante ocupado. Mi jefe de traumatología no ha aparecido. Hola, preciosa. ¿Ata bien ese femoral? Podría perder la pierna. Ya la ha perdido, si no me equivoco. ¿Qué es lo que quiere? Kate Sullivan. Sí, ya conozco el caso. Estado vegetativo crónico. Exacto. ¿Hay algún precedente legal para suprimir su apoyo vital dado su estado? Si no estoy equivocado. Sí, así es. En determinadas ocasiones. ¿Cómo vamos? Le está bajando la presión, Santuri. Prepárenle inmediatamente 50 centímetros de Digitox. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, digamos que le podemos ahorrar a Kate. Dios sabe qué sufrimientos. Y de paso, ahorrarle al estado un montón de dinero. Ha de autorizarlo el pariente más próximo. 50 sobre 25. Pase a otros 50. ¿Qué es esto? Una carta autorizándolo. Firmada por la madre. Así es. Hemos estado hablando con ella. Se trata, sin duda, de una mujer extraordinaria. ¡Presenta! ¡Dime la sienta! ¡Creo que vuelve! ¡Bienvenido, hijo! Bajar las trincheras de vez en cuando te mantiene en forma. Me gustaría mucho poder solucionar esto en un tiempo prudencial, doctor. ¿Puede solucionarlo esta tarde? ¿De veras? Eso sería estupendo. Se lo agradezco, de veras. Y sé que Kate también lo haría si pudiera. Estoy seguro de ello. ¿Estáis suturando ya, Cynthia? Sí, doctor. Ya era hora. A propósito, y Jack está aquí. Tengo familia que viene de fuera y les encantan los Knicks. No sé si usted podría hacer algo, pero yo... Pues claro que pueda. No acabaremos nunca. En el centro de la pista, abajo, justo al lado de Pat Riley. ¿Qué tal? Perfecto. Oiga, ha sido un placer. ¿Podéis darle algún calmante así, hombre? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No me gusta que mi personal use este hospital como si fuera un cochino restaurante barato. Vamos, quiero que salga el responsable de esto. Vamos, quiero que salga el responsable de esto. Autorización para retirar el mantenimiento vital artificial. Autorización para retirar el mantenimiento vital artificial. ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde vamos por este barrio? ¿Es que te has vuelto loco? No me sentiría seguro aquí ni con un coche patrulla detrás. ¡Cállate! Hace falta la Guardia Nacional para pasar por aquí. ¡Anda, vámonos! ¿Qué pasaría si enseñásemos todo el tiroteo de esa policía? ¿De qué hablas? Quiero decir, emitiendo el material que cortamos. Míralo de esta manera. La brutalidad policial vende. Pregúntale a Rudney. Sí, ya lo sé, pero tú... Tienes que encontrar ese pequeño detalle que hace que se venda. Si no, no sacas ni un centavo. Disparado desde un coche cerca de aquí. No importa. ¡Es un niño! ¿Cómo? ¡Vamos allá! Cojamos esto. De acuerdo. Quiero que vayas hasta el cuerpo y lo filmes. Bien. Yo hablaré con ese. Bien. Ahora voy. De acuerdo. Vamos allá. ¿Viste a quién le dispararon? Sí. ¿Lo viste? ¿Te importa si te hago unas preguntas? Bien. ¿Es muy joven? Sí. ¿Chico o chica? Chica. ¿Está malherida? ¿Dónde? Dos disparos. ¿La conoces? ¿La conoces? Es mi hermana. Lo siento. Vaya. Vaya. La vida es un asco. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Oye, Tribble. Tribble. He de sacar un plano de esto. Podría ser bueno. No. No. ¿Qué es lo que pasa? No. Es un asco. No. No, no. ¿Quién le dio la cinta? Un duende. ¡Cálmate! ¡Eres su cómplice! ¿No es cierto? Aquí tenemos algo. ¿Qué? Estaban de acuerdo. Pobre Kate. Esto la exculverá. ¿No es cierto? Eso es cierto. Vamos. Pobre Kate. Pobre Kate. Debes hacer lo que te dicen, cariño. Aquí lo ponen. ¿Ves? Creo que a mi cliente le gustarán estos términos. Pero, además de suspender la sentencia, creo que debemos ofrecerle la oportunidad de beneficiarse con la explotación comercial de su historia. Derechos editoriales, de filmación, etc. ¿Necesita usted algo más? Sí. Quiero que supriman cualquier referencia de homicidio o asesinato del informe. Esos términos supondrán un lastre para que él pueda beneficiarse de cualquier tipo de derechos o exclusivas. Es de suma importancia para el señor Yesup. Bueno, veré qué puedo hacer. ¿Le ha presentado ya nuestra oferta al señor Yesup? Aún no. Como abogada suya, primero quería llegar a un acuerdo con los términos generales. No hay por qué crear falsas expectativas. No, por supuesto que no. Estamos de acuerdo. El señor Yesup se pondrá muy contento. Desde luego. Hola, Harry. Oiga, no veo por qué no puedo tener acceso a esos informes. Y, señorita Lindsay... Diga. ¿Puedo llamarla Gina? Ah, pues claro, Hank. Una vez que esto esté resuelto, quizá tú y yo podamos tomar una copa juntos y celebrarlo debidamente. Creo que puedes contar con ello. Estupendo. Me he cargado a mi abogada. Puedes conseguirte otra, son gratis. Puedes conseguirte otra, son gratis. ¿Qué es eso? Parece un calaver de cosas. No. ¡Suscríbete! 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 Yo no lo hice Lo sé Gracias De nada Si tiene seguro Debería enviarle la factura ¿Qué le parece Una cena en su lugar? No lo sé ¿Cuánto tiempo Piensa quedarse aquí? ¿En el hospital? No mucho Si puede evitarla Entonces esa cena Será imposible Cielos, Mac Lo siento Qué oportuno eres, Leon Kate ha desaparecido No está ¿Puede vivir sin asistencia? No Ahora vuelvo, Leon ¿Seguiré solo? Iré contigo Quédate aquí Mac Yo te alumbraré Vamos 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 No, no, no. No, no, no. Dos alas empurradas en sagrado matrimonio. Y una mierda. No hay nada bueno ni sagrado en esto. Os uno en matrimonio. Cenizas a las cenizas. Aparte esa mierda bella. Polvo al polvo. No puedo imaginarme tu sufrimiento, Matt. Ni siquiera lo pretendo. Pero no la condenes a ella a lo mismo. Merecen lo mejor. Está limpia. Y en paz. Deja que se vaya, Matt. Quiero que la dejes. Acaba la ceremonia. Quiero que la dejes. Quiero que la dejes. Y no consigo recuperar este alma. Ella no lo permite. Quiero que la dejes. No se da hasta mañana. ¡Actora! 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 ¡Ya se está acercando! ¡Actora! ¡Actora! ¡Oh, McKinney! ¿Eres tú? Pide una ambulancia. Vámonos. ¿Vamos al win? No, a otro. Bien. ¡Actora! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, de prisa! ¡Los acabamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, de veras! ¡Vamos! ¡No puedo más! A ver... A ver... A ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!